¿John Madden contra México? El 28 de diciembre del 2021, el mundo del fútbol americano recibió una terrible noticia. El legendario John Madden había fallecido. Sin duda, es uno de los hombres más influyentes en el deporte de las tacleadas y uno de los promotores más prominentes de la NFL. Además de ser uno de los mejores analistas y narradores de la NFL, su nombre es una auténtica marca de los videojuegos, pero su legado es aún más grande. Como head coach de los Oakland Raiders, el equipo de la Bahía vivió una de las mejores épocas de su historia. Ganaron un Super Bowl y su récord es sorprendente, 112 ganados, 39 derrotas y 7 empates. Además estuvieron involucrados en grandes juegos en la historia, como la muy polémica Inmaculada Recepción contra Steelers, o The Sea of Hands contra Miami, o el Ghost of the Post contra Baltimore Colts, entre muchos otros. Madden logró manejar el equipo lleno de personalidades muy explosivas, para ser un equipo ganador, con un sello de agresividad y polémica, y que materializaba la ideología de All Davis, Pride and Poise, and Just Win Baby. Sin embargo, antes de ser un videojuego, antes de ser analista en medios de comunicación, antes de ser campeón y head coach de los Oakland Raiders, John Madden fue partícipe de una historia digna de contar. Después de acabar su carrera como jugador, John Madden consiguió su puesto como head coach en un college en Santa María, California. Su éxito fue tal que en 1964, fue contratado como coordinador de la defensiva de San Diego State Aztecs, bajo el mando del gran head coach Don Coriel. Con ellos estuvo hasta 1966, y construyó una férrea defensiva que inclusive, en ese último año logró el campeonato de su división. Ese año de 1966, tuvieron un juego de preparación en su estadio Elastic Bowl, al cual asistieron casi 11.000 personas, contra los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional. Así es, nuestro IPN enfrentó un equipo dirigido por el creador de una de las ofensivas más explosivas de la historia, Don Coriel, y una defensiva dirigida por el head coach que dio identidad de malosos a los Raiders, con quien fue campeón, John Madden. Además, estuvieron presentes jugadores que después participaron en la NFL, como el quarterback Don Horn de los Green Bay Packers, Don Shai, el running band de los Pittsburgh, Bob Howard, defensivo de San Diego Chargers, y John Williams, defensivo profundo de los Philadelphia Eagles. Es de las pocas ocasiones, que un equipo mexicano ha enfrentado un varsity, de una universidad norteamericana, es decir, el equipo mayor de la institución. Normalmente se enfrentan al equipo Freshman, que es el de los novatos. La diferencia entre equipo y otro era muy notoria. El resultado fue 45 a 0 para los San Diego State Aztecs, y a decir de un protagonista de ese juego, salieron varios jugadores mexicanos conmocionados ante los golpes de los estadounidenses. Tras ese año, Madden fue contratado por los Oakland Raiders como coach de linebackers, y para el 4 de febrero de 1969, fue ascendido a head coach, convirtiéndose a sus 32 años de edad, como el más joven de la historia. Lo que siguió, ya lo conocemos todos amigos.